Comprendo que se busque por parte de diversos grupos someter a prueba mi capacidad de dirección y liderazgo sin darnos el plazo necesario para hacer frente a los problemas heredados y para comenzar a implementar nuestro programa de gobierno. Deseo comentarles brevemente en lo que hemos venido trabajando. En el área social hemos encontrado un enorme entusiasmo en la sociedad civil y sus organizaciones por impulsar junto al gobierno la red de cuido. Estamos trabajando en la definición del modelo operativo. Ya están colaborando las mejores expertas internacionales y locales a la vez que estamos garantizando el financiamiento de dicho programa. En seguridad hemos iniciado el reforzamiento de la policía y hemos lanzado la consulta nacional para el establecimiento de acciones integradas y sostenidas en materia tan importante para los costarricenses.